Lo dejamos así, ¿vale, chicos? Hostia, veo muchos mesirves, ¿eh? Buah, me sirve aquí, ¿no? Me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve. Ahí me sirve. Venga, va. Vale. Pues lo vamos a hacer, ¿eh, chicos? Entonces las voy a colocar todas aquí. Y a ver si está de acuerdo conmigo o no, ¿vale? Las coloco todas aquí. Y a partir de aquí las colocamos. En God Tier o en lo que sea. Empezamos con esta de Ana. Vamos a ir por orden, ¿vale? Vamos a ir por orden. Empezamos con la de Ana. Con la de Ana de pirata. Ana pirata. Ana pirata me sirve, ¿eh? Ana piratas me sirve. Yo luego ya la colocaré, pero Ana piratas me sirve. No la llevo, tío. Ana, o sea, hay skins épicas. O sea, hay skins recolores que son mucho mejores que Ana pirata, tío. A mí no me gusta nada Ana pirata. No me gusta Ana pirata. Si me toca, no me alegro. Esto es personal, ¿eh? Esto es personal. Si me toca Ana pirata, yo no me alegro. Simetra, uf. La Simetra esta. No me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Uf. La Simetra Dragona o algo así se llama, creo, ¿eh? Uf. Esta Simetra es de las mejores, ¿eh? La voy a dejar aquí de momento. El God Tier lo dejaré para el final, ¿vale? El God Tier lo dejaré para el final. La voy a poner ahí de momento. Vale la pena pagar. La voy a poner ahí de momento. Zenyatta. Zenyatta pulpo con capucha. Me sirve. No me dice nada. No me dice nada el Zenyatta pulpo con capucha. No me dice nada absolutamente, tío. No me dice nada. O sea, la veo y no me dice nada. ¿God Tier? No, estáis de coña. Me estáis mintiendo. El Zenyatta aún la subiría aquí. En si te toca te alegras. Va, venga. Si te toca te alegras, va. Sí, Zenyatta creo que sí. No me dice mucho, pero más que la de Ana me gusta. Sol Tier viernes 13 vale la pena pagar, ¿eh? Casi, casi God Tier, ¿eh? Casi, casi God Tier el Sol Tier, ¿eh? Ya os digo, el God Tier lo vamos a reservar para el final. Al final moveremos el God Tier. ¿Vale? Moira fantasma esta. Si te toca te alegras. La Phara. La Phara está bastante guapa. Esta Phara está bastante guapa. Lo que hicieron con la cabeza mola mucho, tío. Lo que hicieron con la cabeza mola mucho. Pero yo creo que si te toca te alegras. Más que vale la pena. La de... La de Widow. La de Widow yo tengo un problema, tío. La de Widow tengo un problema y es que... Me gustó mucho al principio, pero ahora no me gusta tanto. Pero yo... A mí cuando me tocó la de Widow... Me alegre. Me alegre. Vale. La de la calabaza. La de la calabaza te voy a decir que me sirve. ¿Por qué la de calabaza me sirve? ¿Por qué la de calabaza me sirve? Porque creo que te hace parecer que tiene mucha cabeza. Y es horrible tener eso. No la vendería porque creo que es original y está guay. Si le miras a los ojos. Está chula. Pero... Pero me sirve. Me sirve. Me sirve. La de Hawk. La de Hawk. Esta fue la del primer evento. La de Hawk... Hawk Frankenstein. Si te toca te alegras. Es que la tengo muy muy vista, tío. La tengo muy muy vista. Pero creo que es una buena skin igualmente. Lo que pasa es que la tengo muy vista. La de Ana... La de Ana. Hay un problema con la de Ana. No sé de las dos cuál me parece más fea. De las dos de Ana no sé cuál me parece más fea. Ese es mi problema. Yo creo que la pirata me parece más fea. Esta me parece más chula. Por el tema de que... De que es rollo Halloween. Pero no me gusta mucho, ¿eh? Uf, la de Orisa, ¿eh? Uf, la de Orisa demonio. Orisa demonio es... Vale la pena pagar, ¿eh? Orisa demonio vale la pena pagar, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo de Ana, que me estáis diciendo que preferís la de pirata. Yo no sé qué decirte. Es que a mí me gustan las skins de Halloween que son de Halloween, ¿sabes? Que son de terror o con ambientación de terror. Cuando ya se empiezan a disfrazar de cosas que no tienen mucho que ver con el terror, ya me aburre. Pero esta, tío. Esta es brutal. La de Orisa, ¿eh? Incluso rozando el God Tier, ¿eh? Luego ya veremos el God Tier. La de jamón calabaza. Me parece de las mejores de jamón. Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta. Pero a mí me parece de las mejores de jamón. Si te toca, te alegras. La de sombra me parece una maldita locura. El arma me encanta. El arma de la de sombra me encanta. Y el peinado que tiene es que es brutal. Vale la pena pagar por la de sombra. Vale la pena pagar por la de sombra, pero de ya. De ya. O sea... La de sombra me flipa. ¿Qué pasa? Que la de sombra tienes la cazadora de demonios, que fue la de evento dentro de evento. Que no se puede conseguir. Esa es la putada. No se puede conseguir. Y esa es mejor. La cazadora de demonios. Pero aquí no la voy a introducir porque aquí solo ponemos las que se pueden conseguir. ¿Vale chicos? Aquí solo las que se pueden conseguir. La de Jankrat. La de Dr. Jankerstein. Dr. Jankerstein. Dr. Jankerstein... Me gusta bastante. También tengo el problema de que la tengo muy vista. Pero creo que si te toca te alegras. No, la de Jankrat es bastante mejor. La de Jankrat es bastante mejor. La de Jankrat está a la altura de las mejores. Luego vamos a quitar una de estas. Vale. La de Jankrat la vamos a poner ahí. De momento. La de Reaper. Hemos quedado que estas dos son casi iguales. Pero esta me gusta más. O sea, si te toca te alegras. De esta skin de Reaper. Porque esta calavera mola mucho. La de Zarya. Uf, la de Zarya es jodida. La de Zarya habrá opiniones encontradas. La de Zarya habrá opiniones encontradas. Pero yo creo que vale la pena pagar por la de Zarya. Zarya es un personaje que tiene skins muy feas. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Pero Zarya es un personaje que tiene skins muy feas. Y esta por el pelo y por las ropas que lleva me gusta mucho. Me gusta mucho. No, no, no. Si pudiera la vendía. Pero qué, pero qué. Estos son mis gustos, gente. Estos son mis gustos. Estos son mis gustos. Yo pagaría por la de Zarya. Yo sí, yo sí, yo sí. Me gusta mucho. La de Ash. La de Ash es que es muy buena, tío. La de Ash es que es muy buena. La de Ash es que vale la pena pagar por ella. Incluso tiraría para el God Tier, ¿eh? La de Ash... La de Ash es candidata a God Tier, sinceramente. La de Ash está muy chula. Luego ponemos el God Tier, ¿eh? Lo digo. Luego ponemos el God Tier. Vale. Torrion, vikingo. Si te toca, te alegras. O sea, me gusta, pero tampoco me dice muchísimo. Me gusta, pero no dice mucho, ¿sabes? Luego, Tracer, fantasmal. Con esta skin tengo un problema y es que la cara no me gusta nada. La cara de esta Tracer no me gusta nada. La skin como tal, me gusta mucho la calabaza en el centro. Y me gustan los tonos. Pero, tío, no creo que la ponga más arriba de esto. Uf, lo que viene ahora. Uf, lo que viene ahora. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? La de Doom me parece de las peores. La de Doom me parece de las peores. Me parece la más fea del mundo. Lo siento, chicos. Lo siento muchísimo. Pero Doom... Doom... Amfibio o Doom... Doom el Profundo, ¿vale? The Voice Reference. Doom el Profundo no me mola nada, tío. No me mola nada. Doom el Profundo. Yo pagué por ella. No, not like this. Doomfish. No me gusta nada, no me gusta nada. Es que... O sea, está currada. Está currada y la idea está bien. La idea es original. La idea es original. Pero el acabado no me gusta nada. Me parece muy, muy fea, tío. Doomfis Merluzo. Vale, venga. Seguimos. La dejo ahí, ¿eh? Es personal. Es totalmente personal, chicos. Mercy Bruja. Mercy Bruja mola... Porque también tiene líneas de voz distintas y está guay. Eso. Mercy Bruja es bastante de las mejores, ¿eh? Es de las mejores, Mercy Bruja. Vale la pena pagar por Mercy Bruja. Sí, sí, sí. Vale la pena. Yo pagaría por Mercy Bruja. Si jugara Mercy. Yo pagaría. Después, McCree. McCree Van Helsing. Tengo un problema con este McCree y es que, como tal, la skin no me gusta, pero el puño me parece increíble. Si me toca esta skin, me alegro. La de McCree, si me toca, me alegro. Pero no me parece de las mejores. El arma está bien. El arma de este McCree está guay. Pero no me parece de las mejores. Y... Y esta de Mei es una mierda. Y esta de Mei es una basura. ¿A quién se le ocurrió hacer esta skin? O sea, ¿qué se supone que es? ¿Qué se supone que es esta skin? No es nada. Es una skin súper plana, súper... A ver, que a lo mejor tiene un lore detrás bastante tocho, ¿eh? Pero a mí no me gusta nada, no me dice nada. Creo que tiene algo de lore detrás de esa skin. Hay algo de lore, supongo que está bien. Pero no me parece una skin de ser legendaria, tío. Mitología japonesa. Me imagino. No conozco. Pero es eso. No me gusta nada, chicos. No me gusta nada. Ok. Tenemos que hacer el God Tier. ¿Tenemos que hacer el God Tier? Vale. Yo creo que Simetra, esta skin de Simetra, me parece God Tier. Más allá de que juguéis o no al personaje, la skin me parece God Tier. No sé vosotros. Me parece God Tier. A mí me parece una de las mejores skins que han hecho jamás. La de Simetra. Me parece increíble. Es que la Dorisa también, ¿eh? La Dorisa también es tocha, tío. Al final, intentad abstraeros, intentad abstraeros de si jugáis o no al personaje. De si jugáis o no al personaje. Porque, claro, es que la Dorisa para mí, la Dorisa para mí es tochísima. La Dorisa es que es tochísima, tío. Es que es una locura. Es que es una locura la Dorisa, gente. Me parece una chaladura. Me parece que se la sacaron mucho con esa skin. Rijer Fantasma es épica. Si no me equivoco. Por eso no está. Y subiría la de Ashe y la de Soldier, ¿vale? La de Ashe y la de Soldier me llaman bastante. Mira, sinceramente, voy a bajar un puesto la de Zarya. Voy a bajar un puesto la de Zarya porque me parece que son mejores las que hay aquí, ¿eh? Voy a ser coherente con mis ideas. Pero yo subiría la de Ashe, ¿eh? Y además, un detalle que tiene interesante, creo, que es que cuando tienes la arma dorada, el bop es dorado entero. Ya está. Ya está. Lo dejo así. Lo dejo así. Faltan por incluir... Voy a descargar la tier list. O sea, voy a... Voy a... Voy a... Voy a copiarla. Recortes. Voy a copiarla y la voy a meter en el Photoshop para meter las nuevas skins, ¿vale? No se me vayan. Hola a todos, soy Tony Key. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop. Ah, ya. Es que la de Zen... Pfff, depende de cómo la pilles. ¿Sabes qué pasa con la de Zen? Que yo veo la skin que hicieron de Jonak. Y es que digo, es que es mucho mejor. ¿Sabes? Entonces no la puedo poner más arriba, tío. Si tiene una skin parecida y mejor. La de Sombra me parece muy buena, pero no me parece con Tier. No me parece con Tier. Me parece que vale la pena pagar por la de Sombra. Pero no me parece con Tier. Vale, vamos a hacer un poco chapucilla, ¿eh, chicos? Esto es mega chapucilla, ¿vale? Pero lo vamos a hacer. No es Photoshop, ¿eh? Ojita. ¡Ay, Janzo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Le falta algo, ¿no? Le falta algo a esta skin. Le falta algo a esta skin. Pero yo creo que si te toca, te alegras. Yo creo que si te toca esta skin de Janzo, te alegras. Lo coloco ahí. Si te toca, te alegras. Sí, si te toca, te alegras. La de Genji. La de Genji nos pasa un poco como la de Doomfist. Pero, como la de Doomfist, pero bien. En plan, es como que lo transforma en un animal, que eso siempre se ve raro. Pero... Pero esta vez le ha salido bien. Es muy tocha, ¿eh? Es muy tocha, ¿eh? O sea, es muy tocha. En plan, pero me recuerda a la de Doomfist, porque también simula un animal. De momento la voy a poner en Vale la Pena Pagar, ¿vale, chicos? La voy a poner aquí en Vale la Pena Pagar por ella. La de D.I.Va. La de D.I.Va, tío. ¿Sabéis qué pasa con la de D.I.Va? Que God Tier es la baby. God Tier es la baby. Pero, ¿el Mecha? El Mecha es feo. El Mecha me parece feillo. De momento la ponemos arriba, ¿eh? De momento la ponemos arriba. Ya veremos después si la ponemos en God o no. ¿Vale? Después la vemos si la ponemos en God o no. La gran desilusión. El Pirata de Bob Esponja. O el Holandés Errante. Lo que queráis. Me jodió esta skin, ¿eh? Me jodió esta skin, tío. Me parece muy fea. Me parece muy fea. Pero no me parece insultante. No me parece insultante. La vamos a dejar en Me Sirve, ¿eh, gente? La vamos a dejar en Me Sirve. Pero me sirve del tirón, ¿eh? Me sirve del tirón. Y por último. La de Winston. La de Winston es muy, muy, muy tocha. La de Winston es muy tocha. La de Winston es muy tocha. A la de Winston la vamos a poner en Vale la Pena Pagar. A mí me parece muy tocha, ¿eh? A pesar de que no juegue Winston. Mirad, tío. Los brazos, las piernas, los detalles, tío. Son dos troncos, los rockets. Es que es una pasada. Es una guapada. Las uñas, el furro. Vale. Ok. Yo la dejo de momento en Vale la Pena Pagar. Ahora bien. Ahora bien. ¿Subimos alguna de estas nuevas al God Tier? ¿Subimos alguna de estas al God Tier? D.Va, ¿eh? D.Va es la que se subiría al God Tier. Voy a poner una votación, chicos. Vais a decidirlo vosotros. Vais a decidirlo vosotros. Yo no puedo. Yo no puedo. No puedo más con esta presión. No puedo más. No puedo más. Tengo mucha presión. Vale. Barra pull. Vale. ¿Cuál subimos al God Tier? D.Va. Mira, para que no haya confusiones. Winston. D.Va. O Genji. Para que la gente lea la encuesta. Porque si pongo D.Va la primera, muchos votáis D.Va. Allá voy, ¿eh? A votar. Vótenme. Ufú. Genji, ¿eh? Vótenme, vótenme. De estas tres nuevas, ¿cuál subimos al God Tier? Y Genji tiene detalles que no me gustan. D.Va tiene detalles que no me gustan. Y Winston me parece que le faltan detalles para que me guste más. Pero venga, va. Vamos a subir. Venga, habéis votado la de D.Va. Va, va, va. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que si hay que subir a uno de estos, será la de D.Va. Ahora, pues así queda, chicos. Así queda mi Tier List de skins de Halloween. ¿Estáis bastante de acuerdo? ¿Estáis por lo general bastante de acuerdo? No, no creo que esté desacertado en gustos generales, ¿eh? ¿En gustos generales? Quizás algún héroe que subiríais, algún héroe que bajaríais. Pero en general son estas. Yo creo que está bastante bien. Por lo general es un buen evento. Por lo general es un muy buen evento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.